Un homenaje a todos los compositores y músicos anónimos de nuestra región Ayacucho Un homenaje a todos los compositores y músicos anónimos de nuestra región Ayacucho Un homenaje a todos los compositores y músicos anónimos de nuestra región El hombre va caminando, divisando cordilleras En su mente va pensando si volverá como será Si volverá como será Relicario de mi pecho, pieza en que yo jujanaista Y mamanta, chunga y queman Talza y manta, cuyas gaita Talza y manta, guayos gaita Chiripas chiriya huachka, huayra pas huayra ya huachka Hima yura tam luce mongé Haykai yura tam kispi mongé Chiripas chiriya huachka, huayra pas huayra ya huachka Hima yura tam luce mongé Haykai yura tam kispi mongé Música 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 Música